Música Reciban un cordial saludo, bienvenidos a un nuevo ciclo de diálogos desde las humanidades. En esta ocasión, y a raíz de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que hemos organizado en el Departamento de Estudios Pedagógicos, nos reunimos con Manuel Delano, académico de la Universidad Adolfo Ibañe, corren pulsar de diversos medios nacionales e internacionales y escritor de una gran cantidad de ensayos, artículos y libros en torno al periodismo, el poder, la democracia, entre otros temas. Un verdadero placer tenerte con nosotros y particularmente en nuestro departamento y paso a formular la primera pregunta. Muchas gracias Roberto. ¿Qué situación o evento te lleva a explorar este foco tan particular del cual nos expusiste hace unos minutos atrás, como es la infancia, la juventud, la niñez y el efecto del golpe de Estado y la dictadura en ello? Hace un par de años, con dos colegas, periodistas también, Fabiana Rodríguez Pastene y Karen Trachtenberg, que somos los tres los autores de este libro, nos preguntamos qué podíamos aportar para la conmemoración que fuera nuevo, que fuera diferente a lo ya hecho. Hicimos una exploración exhaustiva en lo que se había publicado, escrito, filmado, etc. Y fuimos descartando ideas, teníamos una batería de ideas, hasta que finalmente dimos con que dijimos, oye, la voz de los niños no está presente, los niños son ignorados y por dos razones, porque vivimos una sociedad adultocéntrica, los niños no existen, o sea, ya cállense niños, van a hablar los grandes. O los niños no. O piensen ustedes que en otros países, en Brasil, votan los niños de 17 y 16 años, y hasta de 15 en algunos. Entonces, bueno, sociedad adultocéntrica. Y en segundo lugar, un tema invisibilizado, porque para la justicia, los niños que o sufrieron o que vieron violaciones a los derechos humanos son normalmente testigos, porque son menores de edad. Entonces, nosotros dijimos, hablemos con los niños, con quienes eran niños en la dictadura, o adolescentes, o niñas, y veamos sus historias. Veamos cómo ellos fueron como espejos de historias que les pasaron a otros, o les pasaron a ellos mismos. Y contemos sus vivencias, sus relatos, sus emociones, cómo se sintieron, cómo les impacta hasta hoy lo que vivieron. Igual es un ejercicio, al menos desde mi óptica, interesante y al mismo tiempo desafiante. Porque no es que entrevistes al propio niño, digamos, sino que es un ejercicio narrativo, intenso, de recuerdo, de memoria. ¿Cómo fue para ustedes involucrarse? ¿Es común para el periodista, es común para ti hacer ese ejercicio de invocar el pasado de niño en un adulto? Los tres habíamos trabajado en la memoria, yo había trabajado en dictadura, temas de derechos humanos, pero nunca había tomado la perspectiva de los niños, un poco por la razón está adultocéntrica, si tú quieres. Fue complejo, fue duro y fue difícil y requirió un trabajo muy exhaustivo. O sea, los niños tenían ganas de contar las cosas, los que habían sido niños y adolescentes, pero había que saber acercarse a ellos, había que hacerlo con mucho tacto, con mucho tiento, con mucho respeto. Yo decía que aprendí que los silencios también comunican, contra lo que uno cree en periodismo, que es solo la palabra o la voz la que comunica. No, cuando una persona se calla, te está diciendo cosas. Entonces, fue una relación, al final terminamos, bueno, conocidos, amigos, de muchos de ellos, porque compartimos momentos muy íntimos que ellos no habían contado antes, que ellos mismos fueron descubriendo a lo largo de las entrevistas que tenía cada uno, porque no se acordaron la primera vez, pero la segunda vez sí, o la tercera. Y así fue el trabajo, muy exhaustivo. Entendiendo la exploración que me acabas de comentar que desarrollaste, y desde esta mirada adultocéntrica que a veces nos atraviesa independiente de lo que hagamos o desde dónde nos paremos como rol, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías tú a los profesores que tienen que interactuar con los escolares, que en alguna medida, no desde la memoria ni desde la historia, sino que desde el presente actual, tienen que interactuar con los niños, tienen que escuchar a los niños? Darles mucha libertad. Yo creo que la libertad es la clave. O sea, el niño se expresa mucho mejor si se siente que no va a ser censurado, castigado, reprimido, o incluso premiado, le bajas la ansiedad si tú lo dejas hablar, si tú desarrollas la escucha, si tú desarrollas el respeto a lo que haga, puede hacer alguna pequeña barbaridad, es un pequeño, no va a ser una gran barbaridad, así que la hace. O puede hacer algo genial de repente, pero mantenerte en una relación en que él pueda expresarse libremente y que no sienta que está siendo escrutado o examinado por ello. Es un rol, yo te diría, casi paternal en ese sentido. Sí, sí, los profesores a veces tenemos esta, y hay una tensión. El control. Claro, y no solamente el control, sino que en este deseo más bien externo de cumplir, de esto de que tienen que pasarse los temas, tienen que evaluarse de cierta forma, tiene que responder a un canon, y yo comparto absolutamente contigo que mientras más el otro se puede expresar, más diversidad y más elementos aparecen. En ese sentido, tú trabajaste la narrativa, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquitito más de esa técnica y pensándole un poco en las posibilidades que tiene el profesor en este caso, o los que trabajamos con escolares, con niños, de ocuparla como forma de trabajo? Bueno, lo que hicimos fue, antes de ir a entrevistar a alguien, estudiábamos cada caso, o sea, leíamos los antecedentes judiciales o qué había, nos llegábamos a preguntarle, oye, ¿cómo se llamaba tu papá? Yo ya sabía cómo se llamaba tu papá, ¿ya? A cada entrevistado. Ese era lo primero, había un cierto contexto previo. Enseguida, en la conversación, no hacíamos preguntas en el estilo del periodismo de batalla asfixiante que tiende a ser un duelo dialéctico con el entrevistado, a ver quién es más inteligente, o a ver si te pillo en alguna mentira, o en alguna falsedad, o alguna contradicción. Si no, en el estilo de entrevista reposada, en el estilo de entrevista, yo estoy aquí para escucharte y para entenderte. ¿Quieres decirlo de nuevo? Dilo de nuevo. Tenemos tiempo. En ese estilo. Entonces, dos, tres entrevistas, hasta cuatro en algún caso, fueron con cada uno, lo cual nos hizo una cantidad de páginas de transcripción inimaginable. Y después empezamos a pulir ese relato. O sea, porque cuando las personas hablan, tú tienes un recorrido de 10, 15 minutos, a lo mejor que no te repites, pero al minuto 15 ya tomas algo que dijiste al minuto 3. Entonces, ¿dónde lo dijo mejor? ¿En el minuto 15 o en el minuto 3? Lo editas y a lo mejor lo del minuto 15 estaba mejor. Y así vas enlazando las partes y después el texto sigue siendo muy largo. El procedimiento largo, pero el mejor para reducir un texto, es lo que en periodismo llamamos entresacar. Que es similar a lo que hace un peluquero cuando te corta algún... No te rapa, no te vuela zonas completas del pelo, sino que te saca algunas partes. Son estas tijeras... Especiales, exactamente. Y en periodismo, ¿en qué consiste? Que tienes un párrafo y de repente tú dices, le saco cuatro palabras a este párrafo y me ahorro dos líneas. Perfecto. Por la extensión de las palabras, por cómo el punto y aparte, cuánto sobró. Entonces es una técnica que es mucho más lenta, es más artesanal, pero quedan mejor las cosas, quedan, digamos, más pulcras, más fidedignas. Y finalmente había que ser muy profesionales. Entonces el relato es una reconstrucción que nosotros hacemos de las entrevistas sintetizadas. Por lo tanto, íbamos donde el entrevistado le mostrábamos, este es tu relato, estás de acuerdo, firmaron un compromiso, estoy de acuerdo, este es mi relato. Lo leían, si tienes alguna duda, quieres cambiar alguna palabra. Les permitíamos todo eso que en las leyes normales del periodismo cotidiano, no solo no se permite, es una herejía. Ya, perfecto. Sí, sí, sí. Hay un tema ético ahí respecto del entrevistado, en este caso, claro. Es su testimonio, salió con la firma de cada uno. Entonces yo no puedo colocarle la firma a Manuel Guerrero si él no está de acuerdo con lo que ahí dice, obviamente. No, absolutamente. Si no sale con mi firma, ¿me entiendes? Sí, claro, total, total, total. Por lo mismo, y quiero volver al libro, ¿en qué medida esto, en qué medida lo que tú rescatas, en qué medida las historias que están involucradas en tu libro, contribuye a la mejora de nuestra educación? ¿O de qué manera puede aportar a la mejora de nuestra educación? Yo creo que es más fácil acercar este tema a través de historias historias que son historias dramáticas, reales, pero que toman la cotidianeidad de las personas, que toman que la mamá planchaba, que el papá virutillaba y dejaba la casa como espejo, como escuchamos recién en el podcast. Es decir, te hacen carnales las historias. Ya no pasan a ser como cuando yo leo las historias de Aníbal, de Alejandro Magno. No, son personas de carne y hueso. Eso yo creo que la combinación de relatos con el gran libro de la historia que está de telón de fondo es la mejor manera de entender una historia. Porque entienden los personajes, pero los entienden dentro de un contexto. Y además los personajes los entienden en todas sus dimensiones. Todos los seres humanos somos personas que amamos, que queremos, que nos aburrimos, que nos entretenemos, que nos gusta la música o que no nos gusta. En fin, somos un conjunto de historias, de experiencias, de pensamientos, de sentimientos que la mejor manera de expresarlos es con hechos, con cosas que tú haces. Entonces, por eso tratamos que, sobre todo los relatos, sean las personas contando cosas, más que reflexionando sobre esas cosas. Porque queríamos hacer un libro, no de tesis, sino que queríamos hacer un libro de historias. Y creemos que esa es como la clave para que una historia te emocione. Tiene que ser la historia. Yo pongo la emoción, la veo ahí, la veo con la historia y me emociono. Sí, es interesante porque, al menos en didáctica, hay un tema hoy con el cotidiano, con la inmediatez, ¿no es cierto? Sea de las problemáticas que nos afectan, o sea como desde las problemáticas que históricamente hemos rescatado. Y en ese sentido, al menos, insisto, desde posiciones que me llegan más cercanos, la prensa es una gran fuente de información cotidiana. En ese sentido, ¿tú crees que los medios de comunicación aportan a lo mejor en la calidad de la educación? ¿O exacerban ciertos vicios históricos que se han arrastrado en nuestra educación? Mira, yo creo que lo enfoco desde otra perspectiva. Yo creo que los medios, en teoría, aportan. Los medios, de hecho, los estudios muestran que mucha gente aprende mucho más por los medios que por el sistema educacional tradicional. Colegio, escuela, liceo, universidad. Entonces, el problema es cuando los medios están todos concentrados en pocas manos y alineados en una sola dirección. O sea, si yo tengo una pluralidad de medios, mira la paradoja. Había más pluralidad de medios formales en dictadura que ahora. O sea, es una paradoja absoluta. Entonces, el problema es que los medios tienen visiones ideológicas, unívocas, que están pauteados para producir determinados resultados. Por ahí yo siento que va el problema. El problema no es intrínseco a los medios. Si hubiera un conjunto de medios, que yo te diría, dijera, ni siquiera pienso en medios de izquierda, de centro o derecha, sino perspectiva más amplia. Medios, qué sé yo, conservadores, pero contrarrestados con medios liberales. Medios de las disidencias sexuales y medios de las orientaciones más tradicionales. Sería diferente, pero no es así. Nuestra sociedad está estrecha y estrechamente constreñida en materia de libertad de expresión. Y eso es lo que complica. Complica que tú colocas los canales y todos los canales quieren rentabilidad. Y como el modelo de negocio de los canales de televisión es financiarse, entonces resulta que vende el fútbol y venden la violencia de las notas policiales. Y eso es lo que predomina. Hay un concepto que a veces me resulta interesante, no solamente por lo que uno despliega al ejecutarlo, sino que también porque hay ocasiones donde vale la pena, creo, detenerse a reflexionarlo, que es esta mirada crítica. Hay veces que en los medios se habla mucho de instalar una mirada crítica y uno puede tener ejemplos de hartos periodistas que uno, desde el común de ver la televisión o de leer los medios, dice, ah, que hay una mirada crítica. Pero por lo que estamos conversando parece que no es tan presente esa mirada crítica. En educación y en pedagogía se busca instalar esta mirada crítica. El pensamiento crítico. El pensamiento crítico. ¿Tú dirías que hay oportunidades? ¿Tú dirías que los medios despliegan realmente una mirada crítica? ¿O es más bien otra parte de esto? Yo creo que son más bien aventuras individuales de algunos periodistas. Más que intentos estructurales de los medios, los medios buscan rentabilidad, buscan el negocio. Tienen accionistas o propietarios y es aún más peligroso si es que no lo buscan, porque hay medios que están en quiebre y sin embargo siguen saliendo, están quebrados. Todos los periodistas sabemos cuáles son. Varios diarios que no deberían estar saliendo, pero salen. Y es porque el propietario de esos medios dice, no importa que pierda plata con tal de instalar mi visión de las cosas. Entonces, yo te diría que va por ese lado más bien el tema. Son experiencias individuales de periodistas que se han destacado y que tienen tribuna y las usan y las usan bien. De hecho, te diría que gran parte del trabajo de la memoria, antes que de la justicia, fue por parte de los medios de grandes periodistas que partieron en dictadura investigando medios opositores o de la iglesia católica, etcétera, o corresponsales extranjeros que venían acá. Y de ahí surgieron las investigaciones más importantes, el caso Prats, el melocotón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la sociedad le debe un tributo a esos periodistas que han hecho un buen trabajo, pero son casos individuales, aislados, ejemplares, si tú quieres, paradigmáticos. ¿Un tanto heroico? También. Por supuesto, piensan Pepe Carrasco, piensan los periodistas asesinados, torturados, en fin, desaparecidos, exiliados, que tenemos muchísimo en la profesión. Bueno, en ese sentido pareciera que estamos convocados, tanto los pedagogos como los periodistas, y en general yo diría la sociedad chilena, a tener una mirada a futuro, a tener una mirada diferente. Claramente la misma está bastante agotada, y en algunos casos que acorta respecto de los desafíos que nos plantea el futuro, la ecología, las libertades sexuales, las libertades personales, ¿no es cierto? ¿Cómo queremos esta sociedad hacia el futuro? En ese sentido, ¿qué sugerencias podrías dar tú en estos planos, en los medios, en la educación, no es cierto, respecto al futuro? ¿Qué sería deseable? ¿Qué es lo que podríamos...? Yo creo que el modelo mercantilista de la educación ha fracasado por completo. Es decir, yo soy profesor universitario, y me doy cuenta que la capacidad de comprensión de lectura de los estudiantes no es la que uno quisiera, la capacidad de expresión por escrito es básica, y la capacidad de expresión es un poco mejor con los celulares. Yo percibo que hay, digamos, hay un vacío educacional, los estudiantes prácticamente saben muy poco, saben algunas consignas, alguna cosa, pero no mucho más del gobierno de Frey, hasta de ahí para adelante tienen un vacío, saben mucho más de Bernardo Higgins y del pasado remoto, digamos, de la historia de la República, que del pasado reciente. Entonces, eso por un lado. Yo creo que por otro lado, se ha abierto una brecha enorme en materia de calidad de la educación a la que ha contribuido el modelo educacional que tenemos. En materia de medios, yo creo que requerimos urgentemente la presencia del Estado con subsidios y con programas que permitan que haya expresiones de prensa regional. Oye, la prensa regional desapareció, ahora es toda del mercurio. O sea, no hay medios. Requerimos que se le dé la posibilidad a las expresiones que han surgido desde lugares de base, radios comunitarias, canales comunitarios, etc. Y un apoyo también para la gente casi heroica que está haciendo portales web, sacando noticieros por Instagram. En fin, pienso en todo eso. Y cuando pienso en eso, digo, en este modelo, en este sistema de cosas, requiere cambios muy profundos que no se ve por dónde. Y no tengo una visión desesperanzada, sino que más bien pienso que en esto es un trabajo digamos, que hay que hacer con cada persona, que hay que hacer que se cobre conciencia de esto, que hay que aprovechar cada tribuna que se tenga para decir lo que uno piensa. Y aún así, como Chile es un país como de estallidos, o sea, la revolución de los pingüinos, el estallido social, han habido distintos como estallidos sociales, el no más AFP, el tema feminista que estalló en 2018, antes del estallido social. O sea, yo no pierdo las esperanzas de que este país pueda cambiar. Lo ha hecho antes en su historia, no veo por qué no lo va a hacer de nuevo en el futuro. Por lo mismo, y a propósito del libro, 50 años, 50 historias, y los niños, ¿cuáles serían los o él nunca más y él o los siempre? Bueno, nunca más violaciones a los derechos humanos, nunca más imponer por la fuerza tus ideas a los otros, sino convencer al otro, pero no imponerla por la fuerza, nunca más creer que en la sociedad solo hay buenos y malos, y que los que están conmigo son los buenos y son todos buenos y los otros son todos malos, nunca más las visiones maniqueas de la sociedad, y siempre a la búsqueda infatigable, aunque pasen 100 años, aunque pasen mil años, como dice la canción que acaba de sacar Iyapu, muy hermosa entre paréntesis, no olvidemos hasta saber el último átomo de verdad que se pueda saber sobre todas las personas que sufrieron en la dictadura. Vamos a tener un país mucho mejor, una sociedad mucho más plena y con muchas mejores posibilidades de desarrollarse y de dejar atrás ese pasado como tantos quieren, algunos, cuando se sepa todo, cuando haya justicia y cuando haya reparación. Eso. Manuel, muy amable, muchas gracias, invitado permanente al Departamento de Estudios y Pedagogicos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.